Buenas tardes, Miss Consuelo. El día de hoy voy a hablar sobre el tema que me tocó, que es la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es el movimiento de electrones. Definimos como energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de la diferencia potencial entre dos puntos. ¿Para qué sirve la energía eléctrica? La energía eléctrica tiene muchos usos. Los principales son generar luz mediante lámparas, calefacción, movimientos, calor. ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica? La energía eléctrica se obtiene de bastantes formas en la actualidad, pero la más común se produce a través de las centrales termoeléctricas. Gracias. Gracias.